A la rubia todita le gusta que le hagan el pan Y pa' qué va a ser mínimo, pa' ponerle jodón A la rubia todita le gusta que le hagan el pan Bolívar y pa' qué va a ser Bolívar, pa' ponerle jodón Pa' ponerle jodón, pa' ponerle jodón A la morena todita le gusta que le hagan el pan Prieto, pa' qué va a ser Busca Vida, pa' ponerle jodón Pa' ponerle jodón, pa' ponerle jodón Pa' ponerle jodón, pa' ponerle jodón Pa' ponerle jodón, pa' ponerle jodón A la chiquita le gusta que le hagan su pancito Pa' qué Y pa' qué va a ser Pepe, pa' ponerle jodón Pa' ponerle jodón, 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 pa' ponerle jodón A la tetúa le gusta que le hagan el pan Pa' qué ¿Y pa' qué va a ser, Cristiano? Pa' ponerle jodó, pa' ponerle jodó A Isabel, a Maribel, a la maella, a la cima ella A la mexicana, a la dominicana, a tú a la dominicana Le gusta que le hablan el pan, pa' ponerle jodó Claudia, a ti te gusta que te hablan el pan, Claudia Claudia, llegó Moreno Ese corillo que está ahí, le gusta que le hablan el pan El pan Mi corillo, mi corillo, mi corillo, mi corillo Que levante la mano a los hombres, los hombres, los hombres Que levante la mano a todos los hombres de Mao Todos los hombres, a ellos A los hombres de Mao les gusta que le hablan el pan Pa' qué Los que levantaron la mano, les gusta que le hablan el pan